En el partido anterior del Roland Garros, en el cual la tenista Camila Giorgio cayó eliminada tras enfrentarse a Arina Salabenca, se convirtió en la protagonista del encuentro, por llevar en su camiseta el logotipo de los electrodomésticos de cocina de Longy. Al juez de silla no le pareció bien y le recomendó que se pusiera otra cosa, a lo que la tenista contestó, no tengo recambio, este es mi único vestido, jugué con él antes. El juez terminó dejando jugar al tenista, pero que se pondría en contacto con la oficina. El problema de todo esto no era que usara algún anuncio en la camiseta, sino que era demasiado grande.